Para destacar, hay dos que son muy emotivos desde lo personal y también yo creo que para la comunidad, que es el reconocimiento a Cristina Morán y Flores, que la Escuela Municipal de Formación va a llevar el nombre de ella a partir de ahora. Es algo sumamente justo, por ella fue la que tuvo la idea, la que la impulsó, la que la llevó adelante y logró implementar una política de Estado para trascender a ella misma y sabemos de qué va a durar por mucho tiempo. Por otro lado también, el reconocimiento a la comunidad Yelnam, que ha hecho un trabajo sumamente valioso en poder restituir cuerpos que eran exhibidos como trofeos en un museo y que han logrado traerlo nuevamente a la provincia de Tierra del Fuego y esto inicia un nuevo camino que va a ser acompañado desde el Consejo Liberante para trabajar en conjunto con ellos desde lo político y desde lo jurídico para que logren la restitución de todos los cuerpos a la provincia. También otro de los proyectos que se estaban analizando desde su bloque tiene que ver con la mediación en la cuestión de los impuestos, ¿cómo se ha dado esa discusión? Sí, sí, también fue aprobado. Yo creo que es muy importante dar un mensaje de diálogo. El Estado de manera obligatoria va a tener que dialogar con el contribuyente previo a iniciar un juicio y esto va a tener varios efectos positivos. Por un lado va a acelerar la recaudación y además el vecino se va a poder informar de los beneficios de adherirse a un plan de pago. No estamos hablando de ninguna quita, ninguna moratoria, sino las generales de la ley, pero en vez de tener que ir a un juicio que es mucho más caro, tiene costas, genera un entorpece también a la justicia por el caudal del trabajo que tiene y para el contribuyente es muchísimo más caro. Así que bueno, ojalá podamos implementar esta herramienta lo antes posible, así se descomprime los juzgados y los vecinos pueden rápidamente poder regularizar sus impuestos.